¿Por qué me sirve la vida? 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 Me van a cerca el mar, me van a cerca el mar, me van a cerca el mar, así es el lujo iniciando. Me van a cerca el mar. Me van a cerca el mar, me van a cerca el mar, me van a cerca el mar. Me van a cerca el mar, me van a cerca el mar. Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos. Me van a cerca el mar. 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 Gracias.